Vamos adelante, con el mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Por fin se realizó la tercera edición del Expo Café 2013 en el Parque de la Exposición. Y así como ven, a pasos de marinera, este evento fue inaugurado por la vicepresidenta Marisol Espinoza, en donde veremos más de 92 expositores, productores y empresas privadas en general. Tenemos a Toledo acá. Señor, ¿qué hace acá? No entiendo. Yo pensé que estaba con su esposa tomando whisky. ¿Dónde está la taza de whisky? ¿Dónde está el vaso de whisky? Coménteme, ¿dónde lo tiene escondido? Estoy, estoy extasiado con el cafecito de mi París. ¿Y el whisky? ¿Y el whisky dónde está? Bueno, yo prefiero cambiar el whisky por el café, que es lo más delicioso. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Ahora estamos con Bachi Robles, que es la organizadora de este evento tan lindo. Por favor, cuéntenos cómo surgió esta idea de hacer este evento tan lindo, del café. Esto nace a partir justamente de una necesidad de darle una plataforma ideal a este producto. Y el primer año, el 2011, se hizo una feria muy pequeña, con mil metros cuadrados, con 50 expositores. El año 2012 tuvimos 100 expositores en un área de 3 mil metros. Y este año, como ustedes ven, ya estamos, si bien con 161 stands, tenemos más de 250 empresas participando, que reúnen a toda la cadena de valor, desde productores, industria, certificadoras, servicios. Yo creo que esta es una gran oportunidad, una vitrina ideal para toda la cadena de valor del café. Nos han contado que hay un animal que produce café, eso es rarísimo, pero queremos enterarnos más o menos cómo funciona. ¿Cómo se llama este animal y cómo funciona? El animalito en Quechua se llama Michacho, ¿ok? Este animalito tiene las cualidades de procesar el café naturalmente en su estómago. Lo cual, para procesar el café, él come variedades de tipos de fruta, como el jackfruit, papaya, mango, diferentes tipos de fruta. Pero el jackfruit es su fruta favorita, porque esta fruta... ¿La puede mostrar de repente? Sí, cómo no. Esta fruta, esta es la fruta más grande del mundo. Perfecto. Puede llegar a pesar hasta 48 kilos. Le llaman matatonto. Matatonto. ¿Por qué? Porque si usted pasa por un árbol y le cae, encima lo mató. ¿Ah, sí? Sí. No, no, por favor, escúchame, si te voy a entrevistar. Espérame un segundo, por favor, espérame, espérame. Hola amigos, estamos con Alexander, un joven emprendedor que ha hecho un negocio de café. Por favor, cuéntanos de qué se trata tu negocio. Bien, nosotros venimos distribuyendo cafés por los jóvenes, ¿no? De la cooperativa agraria de Sangareni. Ahora hemos traído también plantones de café para mostrarle al público en general las diferentes fases de crecimiento de nuestro cafecito de Pangoa, de zona del Brai. También hemos traído artesanías, como podemos apreciar en este lado, para poder promocionar lo que pueden fabricar nuestros hermanos nativos allá de la zona. Bueno amigos, ahora estamos con Kevin Quispe que nos va a contar una forma de servir café muy creativa y original. Cuéntanos, por favor. Son vasijas que utilizaban los incas, entonces estamos conectados con la época incaica y con la actualidad. Si no es una historia de éxito, escríbenos al Facebook Camino al Éxito Perú y a nuestros correos. Todos nos unimos en un mismo caminar, vamos adelante con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar, vamos adelante con un mismo sueño. Camino al Éxito llegó gracias a... Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Hay una voz que vive en nuestros corazones, hay un deseo de podernos ayudar. A convertir de cada pueblo y su nobleza, un sitio donde se pueda vivir en paz. Aquí la raza no se evite de colores, ya nuestros miedos los mandamos...